Este vídeo es patrocinado por Manscaped, la marca global de productos de aseo e higiene para el sexo masculino. Manscaped te ofrece productos perfectos para combatir el olor corporal, sobre todo de tus zonas íntimas. En esta caja tan bonona, además de la camiseta y los boxers que os he enseñado, me traen la recortadora de Manscaped y sus accesorios, además de desodorantes que ahora os voy a explicar para qué es cada cosa. Esta es la recortadora Lawn Mower 4.0, la recortadora eléctrica impermeable con tecnología SkinSafe para disminuir notablemente cualquier herida que pudieras hacerte en tus zonas íntimas. Ten cuidado. La recortadora también tiene una base de carga súper inteligente, con base de carga inalámbrica y estas pequeñas luces LED para mostrarte cuánta batería queda. Es perfecta para viajar con ella, ya que si tocas el botón tres veces, se activa el modo travel y por lo tanto no se va a encender mientras esté en tu equipaje. Pero también me están incluyendo un crop reviver, un revividor de cortado que es un spray tonificante para tus zonas íntimas que cuelgan sobre todo, que lo puedes usar en cuanto necesitas pues reavivar la zona para que sea más agradable. Además de ese también me traen el desodorante que es anti rozaduras, ¿vale? Después de haberte afeitado, después de la ducha, te lo puedes poner en tus zonas íntimas. Monscape te tiene cubierto de pies a cabeza porque también con su recortadora de pelas de nariz y orejas con también la tecnología SkinSafe no te vas a cortar ni hacer ningún tipo de edad. Además, por un tiempo limitado, además de los boxes que os he enseñado, os van a regalar una bolsa de viaje para guardar todo y tenerlo todo muy a mano. Recuerda utilizar el código CAROL para tener 20% de descuento y envío internacional gratuito. Monscape, la herramienta perfecta para tu zona íntima. F Finance Matura F F F F ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Sip, 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 sip Sip, 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Tick, Tick, Tick... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!